Hola, somos los Pichy Boys. Recientemente Hollywood está filmando un montón de películas en Cuba. Y junto con Estrella y Churen le traemos una lista de algunas de las películas que por las necesidades que hay en Cuba, nunca se pudieron filmar allá. Y que Blancanie en Cuba. Gracias tiene, Dios mío. Y con un enanito, porque los otros sedes están en Costa Rica, en la frontera, ya tú sabes, liquidados. Ahí no hay quien salga. Y este se salvó porque fue a Pinar de Río a buscar queso y se le fue la guagua. Esta es Blancanieva, una bruja. ¿Qué te pasa, viejo? Esa fuerte respeto dura. ¡Bruja! Oye, enano, tu madre. ¿Qué te pasa a ti? Ser España en Cuba es muy difícil, men. El otro día me enganché a un edificio en La Habana Vieja a un balcón y se derrumbó tremendo alrededor de escombros. Mira, hasta me partí el brazo, el codo. No, no, me desbaraté todo, mi hermano, que va, si no se puede. Y eso es aquí en El Vedado, en La Habana Vieja. Porque si te metes para rollo naranjo, ahí no hay edificio, loco. Ahí hay que correr, montar bicicleta. Cuando llegan donde están los bondidos, o se fueron, o estoy matado y me entran a golpe, loco. No, 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 aquí no se puede ser Spiderman. No, no, aquí otra cosa, monstruo. Spiderman, no. Estás loco, mira esto. Ey, ¿no está el Power Ranger blanco? ¿De barata? ¿Power Ranger blanco? ¿Pero qué te pasó? ¿Que qué me pasó? Que aquí nadie se puede vestir de blanco. Que hay que cambiar el colorcito, muñequito. Me confundieron con una mamá de blanco y me dio una tremenda tranca. ¿Pero quién fue? ¿El enemigo? ¿Qué enemigo de acá, viejo? ¿La policía? Me arrastró todo, el enemigo tremendo, un trapiñazo. ¿No quedábamos aquí a mandar juntos? No me dejen suena, caballero, por favor. ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Carneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Así que ya sabes, déjanos un comentario con la película que tú crees que nunca se pudiera hacer en Cuba. Hazle tag a todos tus amigos. ¿Tú sabes qué película yo creo que sí se puede hacer? ¿Cuál? La vuelta al mundo en 80 días. ¿La vuelta al mundo en 80 días? No, 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 no. Que en Cuba se demoran 80 años para darte una visa. No, no, no se puede. No se puede. Eso tampoco.